¿Quién es el azul, el morde? Kaiser, vamos con el morde Perdón, voy para el otro lado Vamos con el... Vamos a... Vamos a la tienda que está aquí Vamos a la tienda ¿Por qué está tan lejos usted, güey? Están aquí conmigo, cerrando Buenas los dos Vamos con... recarguen sus armas Excision, no está para atrás Héctor, Héctor No, Héctor, me equivoqué Llevémosla al puesto marcado Ahora sí Beto, de hace rato estamos aquí, güey Mira que esta arma está chila, esta arma está chila Héctor Está haciendo la misión De hecho es la que quiero que configures Estamos todos más rápido En el Tinaco cayó ¿Ya viste, viste Beto? En el Tinaco, Tinaco No, ahí va, ahí va Estoy viendo, estoy viendo ¡Ah! ¡Halo! ¡Me dispararon! Gordo, gordo, háblame, ¿qué va a hacer? Cuédate de ti Aquí, aquí Me dispararon y me tiré aquí abajo, pero hay gente Hay gente aquí Sí, pero ¿para dónde? ¿Te sigo? ¿Te sigo? ¿No? No sé, yo dije... No, 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 haz algo, pues ¿Qué vamos a hacer? Dirige Cubre para aquí Vamos a la tienda Ah, te curo Es que esta madre da bengalas, da bengalas, balas todo Tenemos al... vamos con lector, vamos a ayudar al lector Ya lo voy a ir la hora Ah, chingado Me gustaría ir a la tienda, güey ¿Para qué quieres ir a la tienda, güey? ¿Para qué quieres ir a la tienda, güey? Sí, mira, aquí... aquí van las armas todas ahí No, 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 no Tenía mucho dinero y quería comprar el tanque aéreo, güey ¿Para qué? ¿Para qué quieres el tanque aéreo? Para tirárselo a alguien Ah, pinche Ya lo he visto, ya lo he visto, arriba de ti Vas, 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 vas Ahí van por ustedes Cuidarme pues Esto, buena Curame, curame, curame ¿落 tem Mas de va? Cúnelos, cúnelos Vamos, vamos,iona Yu-N Magatx, meto,ta,見て, rayon Ya? Buena Street Ya, ya Dale Metro, vámonos, chico Vámonos a su extensión Héctor, te van a volver a violar ahí, güey, por tu pinche taca área Vamos a la tienda esa y ahí nos vamos a quedar en ese lugar con minas y todo ¿A esa? Ahí pues ¿Y no tenemos armas? ¡Aquí uno! ¡Aquí uno! ¿Tenemos armas de la alcance, güey, tú? Como para matar, estar ahí ¡Eh, pedo, tú tranquilo! ¡Métese, métese, métese, métese! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, para arriba! ¡Agué, tu aditorate! ¡Vámonos! ¡Ya se acabó, ahí se acabó! ¡Vámonos, te sigo! Héctor, vente, güey ¡Vámonos, para acá! ¡Quita esa marca, Beto! ¡Eh, tengo! ¿Quieres un Lored? ¿Quieres un Lored? Yo no No sé ustedes, pero yo puse minas ahí ¡Eh, aquí hay uno adentro! ¡Campero! ¡Eh, camperísimo! ¡Ahí otro, ahí otro, ahí otro! ¿Ya? ¿Supere? Hay que más que ver Estoy cargando, estoy cargando el arma ¿Un caparazón, gordón, tienes? Voy a cómpralo No, no, cómpralo, cómpralo, cómpralo ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Ya lo viste, ya lo viste, Beto! ¡Ya lo viste! ¡Está bien! ¡Me dispararon! ¡V***! ¡Métese, métese, métese! ¡Métese, métese, métese! ¡Métese, métese, métese! ¡Otro caparazón! ¿No vienen bien? ¡Ya lo viste, Beto! ¡Son tres! De allá del puente, güey ¡No, no! ¡Fíjate, Alberto! ¡Fíjate, fíjate! ¡Lo tiró en el taquerio! ¡Lo tiró en el taquerio! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí viene entrando, viene entrando! ¡Ahí viene, Beto! ¡Mate uno, mate uno, Beto! ¡Ahí viene, Beto! ¡Dale! ¡Dale, Gordo! ¡Ahí está, te la marqué, te la marqué! ¡Está rajo, está rajo! ¡Excillo, vete la tienda y revíenme, porfa! Tira la bengala, tengo una bengala Tira la bengala, tengo una bengala Tira la gordo Buena, yo lo sigo, yo lo sigo ¿Cuánto mataron? Yo maté uno Agarra, agarra tus labras Ahí está uno, es uno, es uno, es tres D, es tres D Ayúdame, ayúdame extension, no tengo asco Ya lo marqué, lo marqué Tira una bengala Héctor, tira una bengala El Héctor está looteando Ya, ya la agarró, ya la agarró Váyanse de aquí, llegará todo el equipo No, 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 no Váyanse de aquí En otro lugar No estaba bien ¡Ay! ¡Gato madre! Ahí, gente, gente Yo lo vi en el mapa, arriba, R1 Héctor, arriba Tienta, 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 tienta La moto, Kiko, la bengala Tómala, tómala Buena, buena, güey A mí arriba Héctor, no muevo, Beto Verga Buena, merga Vamos, vamos 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 al agua, vamos No, el agua no supone No, el agua no, el agua no No, 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 uno Aquí va uno, aquí va uno ¿Qué haciendo? Atrás Atrás, atrás Atrás, Héctor Arriba, arriba, arriba hay uno, eh Arriba hay uno Recarguen, recarguen Flacas, todo Ahí Ahí El otro lado, el otro lado El otro lado, el otro lado, el otro lado Sí, más, sí, más Aquí ya lo tengo Y por diablo, verga El pelota Buena, buena, buena Vamos a revivir estos, güeyes Extinction Rápido, rápido, rápido Hay gente en el agua, hay gente en el agua Ahí me mataron en el agua Ya, ya lo reviví, ya lo reviví Eso, 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 eso Verga, yo según me vine aquí a revivirlos Me mataron ahora sí Son dos, Hector Son dos, son todas Deja revivir Yo tengo dinero, si no lo reviviría No, revivime tú, quien pueda Bueno, si no, no me volcó No tengo dinero Hector Buena, buena, que salga, así yo no vi Gracias Gracias, gracias Verga mi chico ¡No! ¡Me casi parás, Héctor! ¡Me fue en la caquita! ¡Revíeme! ¡Una granada, Hugo! ¡Revíeme, Héctor! ¡Héctor, revíeme! ¡Está guillero! ¡Cóbrame, cóbrame, cóbrame! ¡Aquí te he tirado, posta! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, huevo! ¡Buena! ¡Eres Carlos del Manco! ¡Ahí está, Héctor! ¡Date, gordo, para jugar otro! ¡Voy! ¡Voy y salgo! ¿Salgo o quién sale? ¡Salgo, yo no! ¡Ah, ¿se volvió a trabajar o qué? ¡Ah, está la verga! ¡Ah, está la verga! ¡Ah, está la verga!